Luego de permanecer abandonadas, invadidas y vandalizadas, el gobierno ciudadano recuperó 132 casas del municipio de Linares que serán asignadas a elementos de fuerza civil, ciudadanos y empleados municipales. De gira por el municipio, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón visitó la colonia El Pedregal, donde anunció que a través de Fomerrey se brindarán créditos para adquirir vivienda a las personas que reúnan los requisitos. La gente habló con ellos y ellos entendieron y desarrollaron esas casas, pero también ellos tienen derecho a adquirir una casa, como muchos de ustedes. Por eso yo le he dado instinciones a Alberto de que a la brevedad construyamos las casas que sean necesarias para que la gente de Linares o de Montemorelos o de Iguanajuices o de Inturbide que quieran adquirir una casa, lo puedan hacer sin tantos requisitos. En una segunda etapa se construirán mil viviendas en la zona para personas que ganen menos de cinco salarios mínimos. Al término del recorrido por el sector, el Bronco acudió a la Escuela Secundaria Nº 123, Guillermo González Camarena, de la colonia Camachito, donde a petición de los alumnos se comprometió a instalar bebederos y apoyarlos en un paseo con motivo del cierre del ciclo escolar. Y su visita por Linares finalizó con la entrega de 139 escrituras a habitantes de Allende, General Terán, Iturbide, Gualahuices, Montemorelos y Linares, familias que durante años permanecieron sin el sustento legal de su vivienda. Porque pasan años y años y años y la gente espera tener la certeza de su patrimonio porque le ha invertido y cuando le invierte evidentemente espera tener un documento que permita que le herede a sus nuevas generaciones o simplemente porque quiere hacer con su patrimonio algo. Con imágenes de Erick González para RTV Noticias, Guadalupe Gloria.